Me gustaría compartir contigo y compartir con nuestra teleaudiencia un momento muy particular que vivimos hace dos años, un 12 de febrero, cuando estando justo haciendo el programa a la tarde, pasaba esto. Se ha caído la señal en DirecTV, continuamos en nuestra página web, en nuestra señal en vivo, por allí usted puede vernos y por otros links, a través de Twitter y de las redes sociales, vamos a decirle cómo sintonizarnos en Venezuela y en otros lugares del mundo. Fue un momento muy particular, fue un momento duro y era un momento además en que nos resultaba increíble. De alguna manera no podíamos pensar que fuera cierto. Estando en el programa recibimos además dos mensajes a través del teléfono que nos decían en este momento van a cortar la señal. Así es, y Dania, yo tengo un recuerdo claro de lo que ocurrió, no te estaba acompañando ese día, pero sí estaba en la universidad y recuerdo que los monitores de la cafetería, algunas personas empezaron a acercarse como para entender qué era lo que ocurría y con grata sorpresa te vi a ti, pero cuando empezaron a decir que los habían sacado del aire creo que fue un momento muy difícil porque pensar que NTN24 como un medio de comunicación independiente que ha luchado mucho por el equilibrio y de manera particular por mostrar las diferentes formas y expresiones que hacen parte de las diferentes tendencias políticas en América Latina podía ser objeto de una decisión relacionada con la censura. También tengo una imagen y Dania, no sé si la tengamos, en donde está el sonido, ese pito, donde se lleva el mensaje a la gente que ve televisión que no hay señal. Y yo creo que es muy fuerte porque no solamente indica que estamos fuera, sino particularmente es un ataque que compromete la libertad de prensa, la libertad de expresión y por qué no decirlo, el derecho que tienen todos los ciudadanos en Venezuela y en América Latina de conocer las verdaderas razones, particularidades y momentos difíciles que sufren día a día los venezolanos. Desde ese momento y hasta hoy, la razón por la que nuestra señal no está disponible en la televisión venezolana sigue siendo la misma por parte de Nicolás Maduro. Fuera del aire, en este N24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Una razón de Estado. Y Dania, ese concepto de razón-Estado, hay que tener en cuenta que es uno de los conceptos más antiguos propio de los gobiernos y los estados absolutistas o absolutos, dicen otros académicos, hace parte de ese legado todavía autoritario que quedaban en algunas organizaciones políticas que buscaban garantizar mediante una medida que nunca ha sido claramente definida por Constitución o por ley, la facultad que tenían los tiranos para evitar que la sociedad civil conociera las razones de una decisión o, ¿por qué no decirlo?, para engañar y manipular a la sociedad civil. La razón de Estado no existe. Hace parte de un pasado muy triste que murió generalmente en América Latina cuando vivíamos en la época de las dictaduras del cono sur o de los conflictos tan fuertes que se vivieron en Centroamérica. A partir del año 1980, con las reformas constitucionales en Honduras, posteriormente en Colombia con la Constitución del 91 y el resto del continente que se subió en lo que Huntington hablaba en los años 70, la tercera ola democrática, la posibilidad de generar no solamente mayores capacidades ciudadanas para tomar decisiones, sino el fortalecimiento de la democracia liberal. Eso hace parte del pasado, es muy propio a las dictaduras. Y fíjese usted, y Dania, Maduro, quizás uno de los más tropicales dictadorzuelos que hemos tenido en nuestra historia republicana desde 1810 terminó haciendo uso de medidas eminentemente militares que comprometen no solamente una ideología conservadora y de derecha, sino particularmente que busca ocultar la realidad a miles de personas en Venezuela y en América Latina. Durante estos dos años han sido, y son muchas las voces que piden, la restitución de nuestra señal en Venezuela. Dentro de los compromisos que nosotros tenemos para normalizar lo que es la libertad de expresión en Venezuela es que NTN24 vuelva a estar en las operadoras de cables del país porque fue arbitrariamente sacada del aire. Se ha notado la falta de NTN24, sobre todo porque hay un gran silencio de los medios nacionales que están amordazados por el Estado, tienen temor a que les quiten la concesión y los venezolanos hemos tenido que emigrar a los medios internacionales. Acá estamos hoy cumpliendo los dos años del cierre de un canal como NTN24, que era un canal de señal internacional, que no solamente permitía que los venezolanos nos enteráramos de lo que ocurría en nuestro país, sino además tener una ventana hacia el exterior que permitiera demostrar las verdades que desde el gobierno se quieren ocultar. Todos y cada uno de los venezolanos cada vez que cierran un medio de comunicación se siente afectado porque se está vulnerando nuestro derecho a informar. Y Dania, sobre las declaraciones de los diferentes entrevistados que tuvimos la oportunidad de ver y especialmente con ese sonido que trae a mi memoria ese momento difícil que vivimos hace dos años aquí en NTN24, yo creo que en una época en la cual vivimos bajo estándares internacionales, verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición, yo creo que cuando regrese la democracia a Venezuela, muy seguramente vamos a tener la oportunidad de establecer ese tipo de estándares en el caso de NTN24, porque yo creo que decir que fue por razón de Estado es una mentira, es una calumnia, es simple y llanamente un juego en donde los dictadores tratan de ocultar la realidad. Yo creo que Venezuela tiene el derecho de conocer y América Latina igualmente cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales Maduro cerró NTN24, pero también yo creo, y excúseme que utilice la palabra en este sentido, Dania, yo creo que también NTN24 aspirará en su momento a una especie de reparación simbólica por cuenta de los dos años, quizás dos años y medio de estar fuera de los televisores y de los hogares en Venezuela. Muy seguramente hay que pensar cómo podemos desde ahora, Dania, idear el mecanismo que nos permita entrar a una televisión abierta, algo mucho más diferente en donde el impacto de NTN24 como garante de los derechos humanos y de la democracia en el continente juega un papel preponderante. La sociedad interamericana de prensa reiteró su condena al gobierno de Maduro por la instauración y mantenimiento del que calificaron como un régimen de censura grosera en perjuicio del derecho a la información de los venezolanos. La CIP recordó que la expulsión del canal se debió a una retaliación directa del gobierno en respuesta a la cobertura periodística sobre las protestas estudiantiles. Pierre Manigol, presidente de la organización, advirtió que la suspensión de NTN24 forma parte de la estrategia del gobierno venezolano para deshacerse de las voces independientes, incómodas y desafiantes a la verdad oficial. La CIP también denunció la presión contra los medios escritos, los que según su posición editorial son discriminados con la venta de papel periódico, actividad gubernamental monopólica que asumió la oficialista Corporación Manero. Yo creo que es buena la oportunidad y es propicio el momento para reiterar el compromiso de NTN24 con la información y en particular porque nos referimos a este caso con Venezuela. NTN24 durante estos dos años ha trabajado más y mejor para mantener informados a los venezolanos y al mundo en general de lo que ocurre en Venezuela. Nuestra señal no está en las cableras, pero está en las plataformas digitales que nuestros equipos han diseñado para que los venezolanos puedan conectarse y ver en vivo y directo la señal de NTN24. En nuestra página web, nuestra señal en streaming, nuestras aplicaciones para los teléfonos inteligentes, Apple y Android, las tabletas. Hoy en día los venezolanos pueden accesar a la señal en vivo de NTN24 de distintas maneras. Esto, y quiero recalcarlo porque nuestros equipos o las personas que trabajan en nuestras plataformas digitales libran una dura batalla día a día contra los constantes bloqueos que continúa haciendo el gobierno venezolano a esas plataformas o portales digitales. Yo quiero referirles, por ejemplo, que más de 50 dominios hablaba con varios de los muchachos que trabajan en la web. Unos decían 50 y otros más 50, se quedaban cortos los dominios que hemos tenido que crear para que los venezolanos tengan acceso a esa señal en directo. Yo quiero referirles, porque me parece interesante que ustedes lo manejen, que en Venezuela se accesa al Internet a través de Cantebé, que es la empresa nacional de comunicaciones. Hay, por supuesto es fácil bloquearlo allí, y algunas otras empresas dan servicio de Internet. A diario, a diario, del Ministerio de Información, sale una lista que va a las distintas operadoras con orden simplemente de bloquear algunas señales. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay empresas que nos han prestado servicio y nos han hecho conocer esta orden. Sin embargo, trabajamos día a día y lo hacemos duramente para que ustedes sigan informándose, dentro y fuera de Venezuela, de lo que ocurre en este país donde la revolución bolivariana desde hace 17 años ha decidido mantener en un blackout a los venezolanos.